Bienvenidos a todos y a todas y en este vídeo vamos a construir esta pequeña mesa de trabajo ya que últimamente mi hijo me ha estado preguntando por herramientas, cómo funcionan, querer construir algo así que decidimos que su primer proyecto sea esta mesa de trabajo, esta pues la puedes modificar a tus necesidades, diferentes medidas, materiales muy sencillos, así que pues si te interesa saber cómo lo hicimos te invitamos a que veas este vídeo. Y durante la construcción de este proyecto cada que ocupábamos una herramienta le explicaba cuáles eran los peligros al ocuparla, le explicaba y después le preguntaba para ver si me entendía y pues al parecer sí me ponía atención. Así que pues sí le estuve explicando que no hay que tenerles miedo pero hay que respetar estas herramientas, así que es una buena forma de enseñarle a los niños nuevamente hay que tenerles respeto y pues quizá no tanto el miedo. Así que vamos a continuar. Y para aquellas personas que están esperando a que dé dimensiones de cada pieza, en dónde compré el material, cuánto costó el material, pues no lo pienso hacer ya que modificar este proyecto es muy sencillo, son uniones muy sencillas, costo de productos es muy difícil ya que entre ciudad y ciudad puede cambiar el precio, así que entre país y país pues va a cambiar más. Y también porque soy de la idea de que si no te quiebras la cabeza modificando un proyecto va a ser muy difícil que llegues lejos. En este oficio como en otros oficios tienes que echar a andar la cabeza. Así que pues no hay medidas y nuevamente echen a andar la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 algunos días se me ocurrió decirle que le iba a comprar unos taladros y honestamente ya de diario me trae que si ya vamos, que si ya los compramos y aunque le digo que ocupe los que tengo, no, él quiere los suyos así que pues ni modo, eso me pasa por andar abriendo la boca y 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 si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas que le aprietes ahí a la campanita para que te notifique cada que ponga un vídeo si crees que alguno de mis vídeos vale la pena compartirlo o darle like te lo agradecería ya que de esta forma podemos llegar a más gente y y si eres usuario de instagram también te invito a que te suscribas a que me sigas en mi página ya que pues ahí también pongo algunas fotos de proyectos de mi trabajo así que intento que sea algo diferente a lo que es el canal de youtube y 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 pues esta fue la forma en que construimos esta mesa de trabajo recuerden que este tipo de videos son para darles una idea de cómo se hace el proyecto y ustedes lo modifican a sus necesidades pero más que un tutorial es para motivarlos a hacer algún trabajo y 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